Excelente noticia, es un alta que se le ha dado a Joaquín, es un alta muy alentadora, pero no es definitiva. Podría decirse que es relativa y provisoria con respecto a que él sigue estando totalmente controlado, pasa muchas horas en el hospital, pero por suerte ya no tiene que dormir en el hospital. Su evolución se considera vertiginosa, te podría decir, es muy alentador lo que está sucediendo. De hecho, creo que se le han dado antes de lo que realmente tenían previsto. Se cumplen ya 23 días del trasplante y nos habían dicho que entre el día 21 y 28 del trasplante se podía evaluar si las células que se están generando son las de la médula de su hermana y no las de él, lo cual sería lo ideal porque es lo que se espera de este trasplante. Mientras tanto, Agustín, el hermano mayor que encabezó la campaña solidaria, comenzará el sábado con la etapa más fuerte del tratamiento. Son cuatro sesiones de quimioterapia que lo prepararán para recibir un trasplante de médula el 2 de agosto. El donante está confirmado, es una persona de Estados Unidos, que por supuesto que es anónimo el dato, porque ha surgido a través del banco de datos que ellos tienen acceso, pero está confirmado, es compatible 100%, así que esperamos que todo se nos siga dando de esta manera, donde ya creo que ha habido más de un milagro, donde muchísima gente sigue pendiente, agradecido siempre a ustedes, a toda esa gente que sigue ayudando, y muchísimas gracias que nos sigan apoyando de esta manera.